El cercano oriente es una región del planeta Tierra que ha sido testigo de hechos de gran importancia para el ser humano Allí no solamente surgió la agricultura, la ganadería y aparecieron las primeras ciudades sino también en sus tierras nacieron religiones de tan grande importancia que hasta hoy día millones de personas participan de sus enseñanzas Particular relevancia dentro de este área posee la Mesopotamia llamada de tal manera desde tiempos de la antigüedad por estar encerrada entre dos ríos cuya existencia aparece señalada en la Biblia el Éufrates y el Tíguis los cuales generosamente entregaban sus aguas al hoy día llamado Golfo Pérsico que en algunas épocas de la antigüedad fue conocido como Mar Inferior Los primeros pueblos históricos como los sumerios y después los acadios habitaron durante el tercer milenio antes de Cristo como lo harían los babilonios posteriormente las tierras del sur de Mesopotamia que estaban conformadas por una llanura aluvial creada por los sedimentos que a lo largo del tiempo habían ido depositando los ríos antes mencionados El escaso nivel de precipitaciones trajo como consecuencia que los habitantes de aquellos lugares hicieran el mejor uso posible de las aguas de aquellos ríos a fin de lograr la producción agrícola y pecuaria necesaria para sobrevivir La primera estaba constituida por el cultivo de cereales como cebada así como de legumbres y verduras mientras la segunda estaba conformada por la cría de ganado como ovejas de donde se obtenía lana y de otros animales como gallinas las cuales habían sido traídas de lugares pertenecientes al lejano oriente La tierra también proveía de un recurso del cual los ingeniosos hombres del sur de Mesopotamia supieron hacer buen uso la arcilla la cual servía para confeccionar los ladrillos necesarios tanto para las pequeñas casas en que vivían los encargados del trabajo de la tierra como para las grandes edificaciones con funciones políticas, religiosas y administrativas en manos de los encargados del gobierno También este sería el material básico utilizado para confeccionar las tablillas que sirvieron durante mucho tiempo como soporte escriturario muchas de las cuales al hallarse en bibliotecas de magníficos palacios que luego serían expuestos al inclemente fuego de los enemigos que los saquearon y arrasaron paradójicamente lograron la consistencia y dureza necesaria que les permitiría sobrevivir milenios enteros bajo tierra hasta ser encontradas por los hombres de los siglos recientes que se han atrevido a horadar el suelo de muchos de aquellos recónditos lugares en busca de un lejano pasado cuyos detalles habían sido borrados desde hacía mucho tiempo de la memoria del hombre Los signos escritos sobre tales tablillas fueron bautizados en el siglo XVIII con el nombre de Escritura Cuneiforme y gracias a ella han llegado hasta nosotros muy valiosas informaciones de variado tipo sobre la vida en aquellas sociedades desde las de naturaleza administrativa que se cree fueron la causa de la aparición de la Escritura en tierras de la Mesopotamia hasta algunas de naturaleza literaria, jurídica y religiosa y que incluso él me dice